Mira, Nielsen, a propósito de la publicación de mi video Bailando la música de Fefita la Grande, importante que los haters sepan que a mí no me importa que me digan vieja, que eso me tiene sin cuidado, porque yo no vivo la vida de una mujer joven, yo vivo la vida de una mujer de 57 años. ¿Y por qué debe ser un crimen llegar a mayor? Plena, yo vivo una vida plena, feliz, realizada, exitosa, o sea que me digan vieja, a mí no me ofende. No, yo solamente eso, que si tú eres imprudente bailar manejando, como que tú tienes un cuarto brazo para tener los dos brazos bailando y grabarte a la misma vez. Pero además, pon el video, Yovita, pero además de eso, además de eso, señores, ¿y quién es que no ha bailado un merengue mientras está manejando? Díganme quién es que no ha bailado un merengue mientras está manejando. Lo que no vive la vida. Ah, no, pero hay un problema. Llegar a los 57 años me ha permitido construir la vida que me da la realísima gana. Y la voy a seguir viviendo y la voy a seguir bailando sin pretender ser una persona que tenga menos de 57 años, porque es que a mí mis 57 años no me pesan. Pero es que yo no entiendo por qué es que le afecta tanto a la gente. No, es que a mí me va a bailar. ¿Y por qué la edad? ¿Y por qué me salió? A mí eso me da par de tres. ¿Pero por qué le afecta a la gente? Son 57 hilos. Hubo uno que me dijo que me pusiera el cinturón de seguridad, que todo eso estaba muy bien, pero que no me quitara el cinturón de seguridad. Está puesto. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Estoy atravesando. ¿Dónde estás parada? ¿Dónde estás parada? Estoy atravesando dos policías acostados que hay en un pueblo. Son los caros que están pasando. Oh, pero espíritu de Eterna Lu, madre mía del carmelo, ¿qué hacemos? ¿Y? Pero hay que, de nuevo, los haters. Y yo que la grabé. Y mis haters, los míos particulares, que me ha costado 34 años construirlos. Construirme estos haters me ha tomado 34 años. Yo soy ñoña con mis haters. Ah, ¿usted es ñoña con ellas? Ah, yo sí. Ah, ¿por qué? No, 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 yo soy ñoña con mis haters. No, yo sí. Ah, yo sí. Ah, ella. Sí. y entonces van a tener que soportarme hay uno si lo dele con la U y con la B no sufra con lo que otro goza porque es que yo me lo gozo y voy a encontrar otro merengue y lo voy a seguir bailando y voy a encontrar una bachata y la voy a bailar porque yo soy un ser humano libre y feliz ¿qué hacemos? tampoco es que me importe mucho no me importa bienvenida Nilce Enfría yo estoy feliz si ustedes supieran